Ruth Lorenzo regresa con su nuevo single Good Girls Don't Lie y aquí te venimos a comentar todos los detalles que debes saber sobre este regreso. Yo soy Morgan y estás en Poquillos, el canal de las estrellas. Muy buenas, por fin Ruth Lorenzo ha dado el pistoletazo de salida a la promoción de lo que será su segundo y esperadísimo trabajo discográfico, Love a Holly, que el primer single se titula Good Girls Don't Lie y se lanza el próximo 13 de octubre, una canción en inglés en la cual Leia nos ha prometido sonidos desde luego muy crudos, más influenciados por la música rock y muy diferentes a lo que fue Planeta Azul sin lugar a dudas. Ha compartido un pequeño monólogo a través de sus redes sociales promocionando este nuevo tema en el cual se escucha una musiquita de fondo y si realmente es una composición que forma parte de la canción, se escucha muy bien. Desde luego yo creo que esta era de Ruth Lorenzo va a traernos a una Ruth completamente nueva, una Ruth que va a mostrar nuevas facetas y que desde luego se va a ver un gran progreso y una gran evolución, no solo a nivel vocal, que bueno, tampoco tenía que evolucionar mucho a nivel vocal porque ella tiene un vozarrón que ya quisiera muchas, una de las mejores voces de España sin lugar a dudas. Pero sí vamos a ver una evolución en sonidos, vamos a ver una evolución en letras y yo creo que todo eso lo ha plasmado en ese primer monólogo que ha servido de adelanto de este nuevo álbum Loveaholic del cual ya os comenté todos los detalles en el último vídeo que hice de Ruth Lorenzo que os lo voy a dejar aquí abajo o lo estaréis viendo aquí en un enlace y no tengo nada más que comentar, cuando salga Good Girls Don't Lie daremos aquí nuestra reseña, estamos deseosos de que Ruth Lorenzo vuelva a la escena musical, es sin duda una de las grandes artistas que han salido últimamente en España y creo que va a dar mucho cargar el próximo 2018 con este Loveaholic, ya sabes que para estar informados sobre Ruth Lorenzo si sois fans tenéis que estar suscritos al canal, ¿a qué esperáis para hacerlo? Nos vemos en la próxima transmisión.